La mala influencia Ya llegaste wey ¿Qué quieres? Se la perreé Le batallé En el camino para subir de nivel Gracias a Dios No me dejó We hit a thousand subscribers I just wanna tell my boys Everybody, los que salen aquí Los que me ayudan My boy Negos, AB, Fabian Cino, Caesar, Daniel My primas Everybody, Venceadores Tortugas They let me record You know Saludos grande a todos Por apoyar a mi primo Poco a poco vamos avanzando Con patrón no deja salir No, esta bien wey ¿Qué sale wey? Hoy va a andar como hoy Pescado Que vieron como pescado Ando todo clean wey ¿De que es wey? Un mato llamado Bernardo Está caliente Lo puro perro Está caliente Lo puro perro Aquí les voy a dejar los ads Los ads de mis compas Aquí los dos carnales Free from La Laguna Yes sir Ahí quedó la wey Pasada de verga la wey Que paquete Pasada de verga Pasada de verga Pasada de verga No, clean little bitch Chilling Chilling Wey Chilling Chilling P Reno Chilling No, patada de verga lo que está diciendo No, 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 no Chilling 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 ¿Por qué vienes a los toples? ¿A qué vienes aquí, güey? A comprar un cajero y vienes una soledad, güey. Burn out a little bit. Burn out a little bit. Nos quemas, güey, mi chingadera. Qué chingado. Vienes una pura alambre. ¿Un movie y guancho, güey? Sí, una movie, güey. ¿A qué se fueron allá? Una movie de alcohólicos, güey. A las once. No, a la enverga, güey. Yo no vine temprano, güey. Nice cut, güey. Mucho madre, güey. ¿Qué tal del guancho? ¿Estás más o menos, güey? No, como no, güey. ¿Tú qué opinas? Un uno al diez, güey. Más o menos. Un nueve punto cinco, güey, diría yo. Ya pasa, ahí ya pasa. Me gusta, güey. ¿También me lavan la troca? Sí. Son mis primos, güey. Los dos carnales. Sí, sí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Sí, bien. Sí, bien. ¿Qué vas a comprar? La otra, güey, no. No, no. Los modelitos. 24. La mierda, pinta y máscara. ¿Vas a comprar más bochino? ¿Vas a comprar más bochino en esa? Estamos en julio del 70. Ya, ya voy. ¿Vas a comprar máscara? ¿Vas a comprar más eso? tío No hay ojos, no hay ojos Si, no hay ojos Los huevos Los huevos Los huevos Me ve los huevos Es un poco No más Ahí está Ahí está Stay right there Yes, sir ¿Para dentro, pibe? Hey, what's up Hey, what's up right here first Hola, hola What's up We are a club Subscribe, like and comment You know what it is We got the military down here We got the military down here Stay right there Stay right there Oh, you, boy Grab a one, boy We got the military down here Now, 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 now Now, 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 now Now, you better shut the house Yo, shut, shut, shut I'm gonna get here now I'm gonna get here I'm gonna get here You know what it is This guy doesn't know How, dude? How? This guy doesn't know Yeah Look, let's go Let's go Let's go Let's go There it is We can't see yet, we can't see. These are the best parts. la canción se arrastra tu no arrastras ya, 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 ya 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 vienen para ahí los del norte ya vienen para los del norte recuerda los brazos para los del norte la pequeña hija que marcha te gusta si te gusta si te gusta suscríbete no suscríbete para Lizzy ya sabes birthday shot tu es alegado como que él no es mía tu es alegado como que él no es mía tu es alegado como que él no es mía vamos a turnar tu sartén ahora va a darles como heavy si 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 Me gusta mucho que la llave se levanta que la desplante y por un beso de las mañanas que le regalen una rosa 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 Este es mi bar right here Hey, where the hoes at? I know 20% off Solo, solo, yeah, 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 yeah Yeah, vinicero, 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 vinicero Yeah, yeah, vinicero, yeah Corri, mencibe variante esta bella lo hice yo 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 ¡Vamos! ¡Ahora acaba picando! ¡Apues el alo en el lado! ¡Alo está la vez! ¡Sortan a esta verga! Esto vuelve a Rivit! ¡12ayed... ¡Sortan a esta verga! ¡Excel段 a este ¡Sortan a esta verga! ¡Sortan a esta verga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!